Y bueno, como decíamos al principio del programa, ahora vamos a estar conversando con uno de los directores y con una de las protagonistas de la peli documental Camino a Casa, que es una peli que tiene que ver con la dictadura, pero no es una peli más de la dictadura, sino una peli que tiene una historia muy conmovedora, familiar, que habla de muchas cosas que nos tocan a todos de alguna u otra manera. Totalmente. Así que bueno, ya vamos derechito al tráiler y tenemos a los invitados con nosotros. Los cuentos de mi padre siempre han sido del lado del humor. Y entonces muchos de los cuentos, sinceramente, ya no sé si son de verdad o si son inventados por él. Y la historia de mi vida, en realidad, todas las veces que me he sentado a escribir algo, lo primero que surge es, voy a escribir sobre esto y siempre tiene que ver con eso que yo viví en mi infancia, que marcó mi vida y mi familia para siempre. Cecilia tenía una idea de crear teatrística sobre lo que viví en mi vida. Y entonces Cecilia encontró leí, leí, leí fue muy interesado en escribir algo así. El tiempo sin libros, el tiempo sin libros, aquí en Uruguay, es decir, que debemos hablar de las cosas difíciles. Creo que es la esencia de lo que yo veo. Cuando éramos jóvenes, estábamos deslumbrados con las acciones del MLN, lo que fue el movimiento, digamos, de la guerrilla urbana del MLN. A mí, personalmente, y pienso que una cantidad de jóvenes, nos llevó a empezar a militar el MLN. Estuve unos días, interrogatorios también distintos, y de cárcel central de ahí me llevan a Punta Carreta. A los cinco años, en plena dictadura militar, lo liberaron y los tres nos fuimos a vivir a Noruega. Yo siento que quizás no pregunté todo lo que quise saber en su momento. Las compañeras nuestras fueron heroínas. Porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿y tú no hablaste de estas cosas con tus hijos? Porque tenés una responsabilidad con eso. Vos lo tenés que transmitir. ¿Quién lo va a transmitir si no? Mi padre creo que trató de contar otra historia. Me imagino que ya viendo el trailer les había dado ganas de ir a ver la peli al cine, de ir a ver Camino a casa. Totalmente. Recibimos con un aplauso, por favor, a los invitados. Que tan amablemente han venido. En esto de gira de prensa había hablado y les preguntaba por fuera cómo la llevás, esto de estar presentando una película, y que en algún momento estás en el trajín de la entrevista, se repiten las preguntas, pero en este caso además tiene un contexto que estamos hablando de la vida de uno, ¿no? Sí, eso es todo un tema. Es como que cada tanto decís, wow, de lo que estoy hablando. ¿Vas descubriendo cosas con cada entrevista? Perdón, pero creo como que presentarlo mejor a ellos. En el sentido, Cecilia Caballero y Oscar Esteves, que además de esta película, ella es actriz, él es director, ha dirigido varias de las ficciones de hace ya algunos tiempos que se trataron de hacer acá en nuestro país, me acuerdo, en Constructores, en el 4, y que acá siempre es como bastante costoso poder hacer todo eso. Bueno, ella es además directora teatral, tienen juntos la Escuela La Escena, que es una escuela muy importante de formación de actores de este país. Digo, porque capaz que hay gente que está como más en otra, y que eso es importante también además de la película de destacar de ellos dos. Adelante, perdón. No, era la pregunta. Gracias por la presentación. No, no, pero me parecía que era importante. Y él es uno de los directores. Después tenemos a Elin Mouk, que es la directora noruega. Noruega, perfecto. Y bueno, era una pregunta para un poco romper el hielo, pero capaz que vayamos hablando de esto de las entrevistas como al génesis. ¿Cómo nace Camino a Casa? Bueno, capaz que eso lo tendría que responder Oscar, porque es Oscar. Sí, Cecilia en un momento, como lo dice en el tráiler, sintió la necesidad de escribir sobre lo que había pasado en su niñez y que está marcado por la cárcel de su padre, el posterior exilio. Y una autora noruega, Lene Terese Taigen, escribe El tiempo sin libros, que es una obra de teatro que se ha estrenado aquí en Uruguay y se ha estrenado en Noruega. Y en ese proceso, y yo siendo realizador y viendo cómo la familia empezaba a modificarse a partir de estos encuentros con Lene y empezar a hablar de la obra y las cosas que le pasaban a Cecilia, lo que yo he conversado siempre con ella, dije, bueno, acá hay una película. Y en un momento en Londres, nosotros habíamos ido a hacer un workshop, Cecilia había ido, a mí me llevó en la valija, a hacer un workshop. En el elenco de la obra hay dos elencos, hay un elenco uruguayo y hay un elenco noruego. Entonces habíamos ido a trabajar con el elenco noruego. Entonces, a la vuelta nos quedamos en la casa de Elin, que es una realizadora noruega. Y amiga mía de la infancia. Que, para los que vieron la película, aparecen algunas fotos de niña. Y teniendo un vínculo, la invité a Elin a contar la historia juntos. Porque me parecía que ella, habiendo vivido todo el proceso de los caballeros y aparte dominando el noruego, que para nosotros era importante que la película estuviese en los dos idiomas, bueno, ella se sumó. Y es un poco así como nace, a partir del disparador de la obra de teatro y lo que la obra generó al interior de la familia. ¿Por qué, justamente, por qué decís que les pareció que era importante que estuvieran en español y en noruego, aparte de ellos, los protagonistas, que son uruguayos, pero que vivieron muchos años en Noruega, hay partes de la película que hablan en español y hay partes que hablan en noruego. Y quiero que digas por qué es importante, porque para mí eso es... Cuando vi la película dije, ¡Pah! Esto está muy bien que sea de esa manera. Y nosotros entendimos que para ellos, ellos tienen las dos culturas, tienen sus dos casas. O sea, sobre todo Carlos y Ana María, que viven en Oslo en este momento. Yo puedo contar que cuando volví tuve que aprender español. Claro. Porque usted fuiste de acá y tenía cinco años. Yo tenía seis y entré a un jardín de infantes y a las dos semanas me tuve que arreglar. Entonces hubo que aprender muy rápido el idioma. Pero después me pasó que eso, tipo, la inserción en la sociedad y eso, me pasó tanto por arriba que yo a mis padres les hablaba en noruego. Ellos me hablaban en español, pero yo hablaba en noruego. Y empecé a olvidarme del idioma. Cositas. Entonces, antes de volver, tuve que ir a clases de español. Y hoy por hoy, eso... Yo siento que eso del idioma es importante porque realmente, o sea, tuve muchísimo tiempo contando en noruego, en mi mente. Y mis padres hoy son muy noruegos también. Y también, perdón, el lenguaje también genera como una idiosincrasia y de alguna manera genera pensamiento. ¿Llegaste pensando como una noruega? Sí, sí. Cuando volví, sí. Y de hecho fue un choque cultural tremendo para mí volver porque Uruguay estaba... No era el Uruguay de hoy. Volvía en el 85. Sí, la tecnología como que avanzó mucho más rápido luego, pero claro, yo al Uruguay que volví, era un Uruguay que en mi barrio donde yo me crié, que era en la Cruz de Carrasco, aún tenía como zonas como más descampadas, no estaban construidas todas las viviendas, había muchísimos carritos con caballo, toda esa cosa que yo venía de subtes, bueno, es más, cuando llegué a Noruega había televisión a color. Eso ya era tipo, había una brecha muy grande. Tenías el monstruo de la vajilla ese. El monstruo de la vajilla. Y yo qué sé, culturalmente en la adolescencia, yo me vine con mi Walkman escuchando Durán Durán en el avión y acá era tipo, no se conocían ciertas bandas, era como una gran diferencia. Yo escuchaba Durán Durán igual en esa época. Pero eran pocos, eran pocos. Y calculo que al ambiente que vos viniste acá, también tenían como otro tipo de cultura. Todas las bandas estaban mal vistas. Puede ser que también, depende de uno, claro. Estaban mal vistos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo qué sé, porque seguramente viniste acá al entorno donde estaban tus padres, o no sé qué, que eran del MLN, que eran de determinado pensamiento. Entonces quizá llegaba Durán Durán, alguien escuchaba Durán Durán en esa época, pero notó en torno, en el entorno al que llegaste. Sí, sin duda, sin duda. Todo eso es como, yo siento que fue brutal el cambio. También es que uno, yo era adolescente y no quería volver, y tenía mis amigos y no quería volver, porque para mí íbamos a volver, sí, pero era una cosa que se decía, no era una cosa real. Entonces cuando llegué a mi casa y realmente mi padre estaba haciendo las valijas, siento que fue un momento que no lo entendí. Fue el tipo, no, pero esto no iba a pasar así, ahora ya, de golpe. Quizás pensé hasta que mis padres un día se van a ir y yo me voy a quedar, no sé, como que fue durísimo. Fue al revés. Sí, fue al revés. ¿Vos te quedaste acá? Yo me quedé ahí, mis padres viven allá. En Noruega. Sí. Es fuerte. Yo les quería hacer una, lo hablamos hace un ratito, pero quería preguntar, ¿es una película que habla de exilio, que habla de cosas que no se dicen o de qué manera preguntar o eventualmente, no sé si, ¿se podría decir algún tipo de reproche? ¿Hay como algún reproche familiar? No creo que haya reproche, sí creo que hay como, queda como una cosa, cuando uno no habla las cosas en las familias, queda ese ruido, ¿viste? Es como que tengo que preguntarlo, no tengo que preguntarlo, tengo que contarlo, no tengo que contarlo. ¿Por qué crees que no se hablaban esas cosas? Y creo que de parte de mi padre, por miedo a lo que va a contar y cómo eso puede afectar, ¿no? Cómo, o sea, me tengo que poner a hablar de la tortura directamente, cómo fue, qué es lo que querrán saber, ¿no? Y después que uno habla, ¿cómo queda la familia después de ese tipo de charla? Creo que ese es un poco por miedo, supongo. Y después de nuestro lado, lo mismo, es como, ¿voy a preguntar? No, no voy a preguntar. Bueno, voy a preguntar, no, porque si no hablan es porque no quieren hablar, entonces no, por las dudas no pregunto, ¿no? Yo, lo que yo me cuestiono a mí misma es por qué no hablé con mis hermanos, eso es como un reproche que tengo hacia mí misma, porque mis hermanos nacieron después, o sea, nosotros no fuimos al exilio, después en el exilio nació una de mis hermanas, después volvimos y nació el resto de mis hermanos y después mis padres se volvieron ahí. Pero en ese lapso, mis hermanos fueron creciendo y yo no les conté cómo había sido mi infancia, que fue radicalmente distinta a la de ellos. Porque vos te criaste muchos años sola con tu madre. Exactamente. Las dos solitas, tu padre preso. No, yo ando a visitar a tu padre en la cárcel. Y esas cosas, mis sensaciones de estar sola, con una mamá muy joven, de estar muy solas, de, yo qué sé, eso, de tener un padre preso, que es una locura tener un padre preso, porque es muy difícil de explicar. Y no sé, todo eso yo no lo conté, no lo hablé con mis hermanos. Y no sé por qué. Pero bueno, nació capaz que, esta película nace también desde ese lugar, ¿no? Sí, en, yo siempre digo que a mí el arte me salvó y siento que desde muy chica siempre me abría estas brechas de ficción que me ayudaban a sobrevivir, digamos. Cuando yo iba a la cárcel, yo le contaba a mi padre un montón de cosas que no eran reales, que no pasaban en mi casa, pero yo las inventaba. Y mi padre me contaba un montón de cosas que tampoco pasaban en la cárcel. Y entonces vivíamos de ficción en ficción. Y yo siento que en algún momento, cuando empecé a darme cuenta de esto de que, bueno, a través del arte, ¿por qué camino quiero yo? O sea, ¿por qué hago yo esto, teatro? Y enseguida empecé a encontrar como cosas de, bueno, ¿por qué tengo cosas para decir, cosas para expresar, porque quiero hablar de determinadas cosas? Y siempre estaba este tema. Aparecía, de alguna forma. Entonces yo sabía que en algún momento iba a aparecer en mis trabajos o en la forma. Por suerte apareció de esta manera, que es con esta dramaturga fantástica, que se anima a escribir esto, que sería muchísimo, o sea, hubiera sido un desperdicio que yo me pusiera a escribir esto, por varias razones, sobre todo porque ella es excelente dramaturga. Pero además porque creo que contado desde otro lugar, desde alguien que en realidad es noruego, fue como mágico para mí encontrarla a ella y que se conectara con esto. Oscar, ¿qué dificultades encontraste? Porque a mí me da como curiosidad eso, ¿no? De estar tan dentro de la familia hace tanto tiempo y cómo contar esta historia que te pertenece, pero no te pertenece, ¿no? Claro, fue dificultades, al principio las propias, de decir, bueno, me meto en esto, ¿hasta dónde me meto? ¿Hasta dónde se quiere meter el resto de la familia? Básicamente el documental... Porque filmás momentos muy íntimos. Muy íntimos. Transcurre entre Ceci y el papá, que estaban muy dispuestos a conversar y hablar, pero igualmente yo cuando le hago las primeras entrevistas a Carlos, descubro un montón de cosas que Ceci no sabía de su padre. Que la supiste vos primero. Que yo la supe primero. Entonces era como, era muy fuerte. Bueno, Ceci no vio el documental hasta que estuvo pronto. Cuando yo estaba... Y yo tenía mi isla... O sea, trabajaba en una isla afuera, Nico Ciganda editaba, pero yo revisaba el material, hacía visionados todos, y ella tenía acceso, entraba cuando se... Pausa ponía yo. No, no lo dejé ver nada, ni escuchar nada. Quería, y al resto de la familia igual, que me pedían, y cómo va y cómo viene, porque sentía que... Yo sabía que todo el amor que hay en esa familia iba a estar transmitido en la película. Pero no quería que se sintieran influenciados por algo que todos los que hacemos audiovisual, hasta que no hay un corte definitivo, y ya sabemos que esta es la película, no, porque falta aquello, falta esto, o esto me duele que lo digas o no, en fin, y fue así. Cuando estuvo la película pronta, fuimos a La Mayor, que es donde se hizo la postproducción del sonido, y nos sentamos con la familia a verla. ¿Y? Tremendo momento. ¡Tremendo! Tremendo momento. ¿Están todos los integrantes? No, faltaban dos de mis hermanos, Andrés. Andrés y Sofía. Sofía vive fuera de Montevideo, Andrés no podía por el trabajo, es más... Sofía nunca la vio todavía. Sofía no la vio, y Andrés vio la película el otro día en el preestreno, y nunca había visto la obra de teatro. ¿No? ¡Qué fuerte! Sí, 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 Sofía vio la obra en el estreno, pero ahora está de viaje, y no pudo venir a ver la peli. Pero bueno, ya la vio. propósito en este caso, ¿no? Cuando salieron del preestreno, muchos decían, pero la madre, ¿no? No aparece el rol de la madre, no sé qué, y también fue una decisión de tu madre. Sí, ella participa en algunos momentos de algunas entrevistas y que tiene el documental, y de algunas instancias donde estamos todos, algunas dinámicas que estamos todos, pero no bien nos pusimos a trabajar tanto en la obra de teatro y luego en el documental, ella dijo que prefería no involucrarse demasiado, digamos, y respetamos eso. Igualmente, para el documental hay dos momentos, uno que no está en la película porque se genera un material que hicimos una entrevista, que es muy linda, es como si existían los DVDs, estaría en lo extra. Lo extra. Ahí hablábamos del material de intercambio, de los cassettes que se grababan, de familia a familia, y un montón de cosas que están, pero bueno, es una película que hay que condensar. Y después en Noruega que sí se, y aparece más hablando en noruego que en español. Y bueno, yo lo digo en la película y lo digo a cada rato, mi madre es una gran heroína de toda esta historia, y todas las mujeres, mamás, abuelas, hijas o hijos también, que se quedaron afuera conteniendo las familias, ¿no? Que era todo un viaje. Sin duda. Tu reflexión de la solidaridad, por favor, cortito, porque me gustó. Bueno, viendo rapidito, un minutito, tenemos que cerrar, que a mí me atravesó muchísimo la, como Carlos, terminó siendo preso de la solidaridad. O sea, nunca pudo zafar de ser un ser solidario. No, ni va a poder. Ni va a poder, pero que me llamó muchísimo la atención, en el momento cuando termina la peli, que trata de un montón de cosas, de que me quedó muy fuerte eso, de alguien que, este, terminó preso por, por sus ideales, y por verdad, después siguió, y siempre siguió conectado a Uruguay, y en ayudar a las personas, y hasta el día de hoy, le dije, no podés escapar si sos solidario, no hay solidario postal, ni nada de eso. Hay algo maravilloso, ahora Carlos está, recién le hicieron una operación, está muy bien, salió todo bien, pero está en un hospital en Oslo, pero él se fue antes de la operación, estaba en el verano acá, pero se fue a trabajar en la ONG, a cargar un contenedor, él le tenía que hacer una protensión de cadera, sabiendo que lo iban a operar de nuevo de la cadera, y él, con sus 70 y pico largos, carga los contenedores él, con un montón de gente que colabora, uruguayos y noruegos, que forman parte de la ONG, pero... ¿Y él, cómo es, digamos, el nombre? Y él permite el fondo. Perfecto. Sí, algunos piden disculpas, hacer un momento, porque... Bueno, quería, nada, de parte de nuestro, y de todo el equipo, agradecerles por venir, por contar un poquito, como trató, e invitarlos ahora al reestreno, en verdad, porque ya se estrenó el 16. Se estrenó el 16, en la sala B, de la Nelly Goitinho, y ahora el 23 se estrena en Cinemateca, y ahí va a estar en la sala. Y sigue en la sala B, y va a estar por varios lados del interior. Es verdad, hay que seguir. Esto que hay redes, ¿no? Sí. Camino a casa. Camino a casa, punto película. Perfecto. Perfecto. Bueno, que les vaya divino, y bueno, es una película que realmente hay que ir a ver. Totalmente. Más allá del contexto histórico, tiene varios, dos contextos muy heavy, históricos ahí marcados, pero más allá de eso, seguro les va a tocar por algún lado, se van a sentir identificados, o sea, vale la pena ir y hacer como un poco de catarsis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.